Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia del sector Villajuana, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41 y en nuestras redes sociales. En las intenciones para esta eucaristía, por el eterno descanso de Víctor Félix Mercedes, Ramón Mercedes, Georgina Mateo, Prágida Castillo y Juan Francisco Aquino. El Señor nos revela en su palabra que es un Dios de misericordia, que en este tiempo de cuaresma debemos volvernos a Dios, pues éste nos lleva hacia nuestra plenitud. Dicha plenitud reside en la sinceridad y la fidelidad de nuestra relación con Dios. Pidamos a nuestro Padre Dios que nos ayude a llegar a la Vigilia Pascual con un corazón limpio y renovado en él. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, reverendo Padre Robert Alcántara y el diácono Rafael Martínez. Iniciamos nuestra celebración eucarística. Música Canta, Jerusalén Canta, Jerusalén Canta, Jerusalén Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios Canta, Jerusalén Canta, Jerusalén Canta, Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Agradecemos a Dios que nos permite reunirnos en este día para celebrar esta Eucaristía. Él viene a nuestro encuentro en su palabra y sobre todo bajo la especie de pan y vino para hacerse uno con nosotros. Vamos a disponernos nosotros a disponer nuestros corazones para este encuentro con Dios, reconociendo ante Él que somos pecadores, para que Él tenga piedad de nosotros y nos perdone. Por eso vamos a pedirle a Él su misericordia, lo hacemos con el canto de piedad y así el Señor nos perdona. Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, llenos de alegría, al celebrar un año más la cuaresma, te pedimos, Señor, al unirnos a los sacramentos pascuales, que gocemos plenamente de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Oseas. El profeta Oseas nos revela que en el volver a Dios seremos sanados por su misericordia. Escuchemos. Lectura de las profecías de Oseas. Vamos a volver al Señor. El que nos desplazó nos sanará. El que nos hirió nos vendará. En dos días nos sanará. Al tercero nos resucitará y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocíos de madrugada que se evapora. Por eso, os herí por medios de los profetas. Os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Palabra de Dios. Le hablamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecia. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocausto. Quiero misericordia y no sacrificio. El evangelio de hoy está tomado según San Lucas. Nos muestra el Señor en este evangelio que debemos reconocer nuestros pecados, tener un corazón humillado delante de la presencia de Dios para recibir su perdón. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a algunos que teniéndose por justo se sentían seguro de sí mismo y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, el guido, oraba así en su interior. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Le digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Agradecemos al diácono Rafael por la proclamación de este santo evangelio y la demás lector que nos proclamó la palabra. Miren, pensaba yo mientras leía y mientras escuchaba estos textos que el tiempo de parecer religioso, el tiempo de aparentar buena gente, de aparentar cristiano, pasó. El tiempo de aparentar ser hijo de Dios, pasó. Nos dice Jesús. Ya no es tiempo de aparentar. Ahora es tiempo de ser, no de parecer, de ser. Y es lo que dice, escuchamos ya en la primera lectura, que dice, lo que pasa es que ustedes vienen a ofrecerme unos sacrificios y estos sacrificios, o sea, es como que simplemente creyendo que estamos comprando a Dios. Hacemos unos sacrificios. A veces nosotros tomamos la cuaresma para comprar a Dios y le decimos, bueno, Señor, mira, yo durante esta cuaresma voy a dejar de hacer esta cosa o voy a hacer esta porque sé que tú, para que tú me des tal cosa. Haciendo trato con Dios. Y dice el Señor, así no, así no. Ya, eso vamos a dejarlo, eso vamos a echarlo un poquito atrás. Es misericordia que yo quiero. O sea, no vengas tú a querer hacer trato conmigo, a querer ser bueno conmigo, a buscar estar bien conmigo, si el que te queda al lado, tú no les prestas atención. Si las necesidades que están al lado tuyo, tú ni siquiera te das cuenta. No es verdad que tú realmente quieres ser mi hijo. Porque tú quieres ser mi hijo y no te fijas en tu hermano, que también es mi hijo. No. Páralo, sacrificio. Páralo, páralo. No sirven. No sirven. Cámbialo por misericordia. Cámbialo por amor. Pero amame en el otro. Tenme misericordia en el otro. Y por eso va a decir Jesús, pone esta imagen de un fariseo y de un publicano. El fariseo que se supone que es el hombre de Dios, el hombre de la ley, el hombre justo, el hombre bueno. Y el publicano que se supone que es el pecador. Sin embargo, está el fariseo alabándose. Porque hace lo que Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere. ¿Qué será realmente lo que Dios quiere? ¿Qué será realmente lo que Dios quiere? ¿A quién realmente estaba alabando él? ¿A Dios? ¿O a sí mismo? Sin embargo, es que es como no reconocer quién es Dios. Es no reconocer que es Dios y querer pensar que Dios es aquel que simplemente me quiere si yo hago la cosa que se supone que tengo que hacer. Y es que Dios es padre. Y es que Dios es padre. O sea, Dios es padre. Y lo principal para un padre son sus hijos. Y no algunos de sus hijos, sino todos sus hijos. Y por ende, nosotros vamos a estar bien con Dios en la medida que busquemos el bien de todos sus hijos. A mi papá. Con mi papá no va a estar bien solo el que busque estar bien con el padre Robert. Va a estar bien el que busque estar bien con mis otros tres hermanos. Porque somos los cuatro hijos de él. No es verdad que yo voy a estar bien con Dios mientras estoy peleado con mi hermano. Esas son preocupaciones para mi papá. Misericordia quiero, no sacrificio. Es amor. Es amar. Porque es lo que el Señor nos ha enseñado. Es lo que el Señor ha hecho. Vamos a pedirle entonces al Señor que durante esta cuaresma, que este tiempo de cuaresma, pues nos ayude a poder nosotros vislumbrar qué es eso, quién es ese al que no estoy amando de tal forma que me permita ser un auténtico hijo de Dios. Y entonces ver cómo lo vamos moderando, cómo lo vamos cambiando. Pero así, como decíamos en la punición de entrada, aquella vigilia pascual, cuando renovemos nuestras promesas bautismales, pues que ahí haya un auténtico hijo de Dios. Que así sea. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y nosotros pues con fe nos disponemos a presentar al Señor en este momento nuestras súplicas y nuestras necesidades, reconociendo que Él es amoroso y misericordioso. Para que con espíritu de pobreza y con verdadera confianza en el poder misericordioso de Dios, la iglesia viva su misión en el tercer milenio, en medio del mundo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que María, mujer humilde, sea ante Dios una intercesora constante de nuestra sociedad, cada vez más autosuficiente, materialista y secularizada, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que asumió el dolor, ayude a cuantos sufren y les dé fuerza para superar sus dolores, tristezas y sufrimientos, oremos. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Para que luchemos siempre desde nuestra vocación específica por ser auténticos hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de amor y de misericordia, las súplicas que en voz alta te presentamos y las que quedan en nuestros corazones si tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al abrador, en el altar florecen hoy Las espigas, los espigas, los tracimos, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, cuya gracia nos permite purificados nuestros sentidos acercarnos a tus santos misterios concédenos rendirte una alabanza adecuada al celebrar solemnemente lo que nos has entregado en ellos Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados Por eso, con los innumerables ángeles Proclamamos tu grandeza Y te alabamos con una sola voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está Santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo Dios del universo llenos está Dios del universo llenos está Cielos y tierra de su gloria Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna Hosanna Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío bendito alabado sea por siempre mi Señor mi salvador santo eres mi Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío bendito y alabado seas por siempre mi Jesús mi Señor mi salvador santo eres tú mi Señor Jesús este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares amable Benito Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo compartan un signo de paz en el amor de Cristo en el amor de Cristo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que nos invita a ser humildes. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias, Dios. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, celebrar con sincera entrega las realidades santas que nos alimentan continuamente y recibirlas siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Llegando a la parte final, agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde sus casas nos acompañan. Gracias por el favor de su sintonía. Al Padre Robert Alcántara y al diácono Rafael Martínez por aceptar nuestra invitación. Al equipo gestor de esta Eucaristía y demás colaboradores del canal. Nos preparamos para recibir la bendición final. Así es, extendemos este agradecimiento a las parroquias, la parroquia San Felipe Apóstol, donde ahora estoy sirviendo, a las parroquias Estela Maris y Nuestra Señora de la Esperanza, donde estuve sirviendo anteriormente, y a la parroquia San Francisco de Asís y parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, que han sido mis parroquias de origen. Así que un saludo para todos allá, sepan que se les quiere mucho y espero que sigamos orando. Yo oro por ustedes y ustedes pues oren por mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Con corazón contrito y humillado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén.